Mi gente, que nos ha pillado un poco por sorpresa Tenemos... ¡Uy, qué guapos los vetos! Había una animación principal, vale, habréis visto... Bueno, vais a ver justo cuando acabe todo esto lo que ha pasado ¡Qué guapo! No hemos visto todavía el tema de los vetos Y vetan banco. ¡Ah, hostia, que son buenos mapas, tío! ¡Qué vetamos! Banco ¡Ay, qué nervio, por Dios! Vale, vale, qué guay, ¿no? Mira, mapa elegido, frontera ¡Qué guapo, tío! Guapo, Pablo, me debe los 150 pavos de la raiva Lo siento mucho Vale, gente, os ponemos un poco en contexto Estamos aquí un poco escuseando ahí Por la vida y tal, y de repente me dice Pablo, mira esto, sacármelo, mira esto Me meto y digo, ¡oh, qué ha pasado! Claro, ¿cuántos llevamos? ¿6 minutos buscando? Sí, 6 minutos Buscando partida, ¿vale? Y al fin me han encontrado Porque quería ver el tema del mapa de vetos A ver cómo funciona, y hacer una imagen guay Creo que se me ha hecho ver ahí de fondo Tío, pues está guay, ¿eh? También te digo que los 3 mapas que han salido Los 3 eran buenos, tío Pues fíjate, no me apetece ya nada jugar banco Ni oregón tampoco Pues mira, se vete y ya está ¿Has decidido algo más que no te apetezca, Pablo? Efectivamente, ¿has visto? ¡Grande, pues eso! ¡Qué guay, tío! No, no Y a ver si sale el tema de los mapas de vetos O sea, siempre digo al revés, tío Los vetos de mapas, ¿vale? Mapas de vetos Siempre digo al revés, tío Digo, así vemos el tema de los vetos de mapas, ¿vale? Que todavía no os lo he visto Dice, caramelo, que no va a buscar, no sé qué Digo, Pablo, digo, tenemos hasta las 2 Y entra las 1 y 20, ¿vale? De hecho, va a tardar 8 minutos Claro, yo digo, venga Digo, nos podemos buscar y ya empezará eso cuando quiera ¿Vale? ¿Nos apostamos algo? Digo, lo que hemos ganado en la Twitch Rival Que por cierto, gente La Twitch Rival ¡Vaya fracaso absoluto! ¡Helo, tío! ¡Helo! ¡Fracaso! Espérame, fracaso No por cómo hemos jugado Sino más bien por el tema del juego ¿Vale? Nos tuvimos que salir del juego un montón de veces Para reiniciar porque el sonido se bugueaba ¿Vale? Bueno, pongo un contexto Jugamos la Twitch Rival de Hyper Escape Donde había 50.000 dólares en premios Estaba muchísima gente metida Como por ejemplo Joystick de Teen Empire Pengu, Bikini Body, Teo Ahí estaba todo el mundo Messi J, jugadores de otros juegos ¿Vale? Hay mucha gente Pues tal, quedamos los decimoquintos Decimos estos No lo sé De los españoles quedamos los más altos ¿Vale? Pero nos jodió mucho Y digo esto porque literalmente Tuvimos que reiniciar un montón de veces Igual que Festback, Máquina, Windhaven Que iba en el mismo equipo Le pasó igual Nuestras lobbies En vez de ser de 100 personas Eran de 50, 60 personas Entonces ¿Qué pasas? Si encima las reglas del torneo este De la Twitch Rival Cuando te juegas 50.000 dólares Una de las reglas es Que solo se contabilizan Las 3 mejores partidas Literalmente Hicimos en las 3 mejores 28, 28 y 24 creo que era 28 de 60 Literalmente nos cargamos a medio servidor Pero es que claro La gente estaba jugando Contra 100 personas, ¿sabes? Una rabia ¿Te suena ¿Te suena a alguien del otro equipo? No ¿El GoodSense acaso? El GoodSense ¿El GoodSense? ¿Sí? ¿Por qué? El GoodSense Y yo pues se me bugea el puto ese Pues está perfecto la concha Tío, pero esto que es lo que es Tengo el sonido de bugeado Es que mira Es hablar de un juego de Ubisoft Como ha sido HyperScape Que justo nos tuvimos que salir En la partida 10.000 veces Porque está bugeado el sonido Pues nada Toma Más bugazos Pues más bugazos Madre mía Pero esto que es Dejadme en paz Ubic Que yo quiero cositas buenas solo Pero bueno Al menos lo habremos visto Nos habrán pegado una paliza Que seguramente no la peguen Pero Hostia Me cago en la mecla Sí, sí, es este Pablete Es ese, ¿no? Es ese Se va a dejar tranquila Eh... Bien Ah, zabequito Vale, todo tres arcinos Vale, perfecto Bueno, si es este Ya fallamos, ¿vale? Con un pepino Toma, al suelo Claro, mentira De que me estaban disparando Porque no se veía nada A ver, pablete Está Ah, no se escucha nada Qué guay, ¿no? Este juego Está muy bien Sí, la verdad Bueno, Ubisoft Gracias por patrocinar Este estado Gracias, gracias Ubisoft Perfecto, Pablo La has pegado muy bien Ahora sí, gracias Tío, ¿por qué se me... ¿Por qué se me la guía? Echale la culpa al juego Vale, ¿qué haces tú solo? Ah, no Me he mutado, ¿vale, gente? Para que así Bueno, no distraerlo y tal Tú te puedes creer Que después de Ocho minutos Buscando partida Entre en una Bugeada Oh, bonito, ¿eh? Bonito Bonito, ¿eh? Muy bonito, Pablo Muy bonito Me ha gustado Impresionante, ¿eh? Oh, te he hecho TF Que es T-T-Exfolio Te he dicho ¿T-Exfolio? Sí Impresionante T-Exfolio, ¿eh? Efectivamente Vuelve en montaña No hace falta orejas para él Vale Así que eso es realmente El tema de los Betos Es una cosa... Bueno, yo ya la comenté en ese día Una cosa que yo pido mucho tiempo Y por fin Por fin Y no ha tardado mucho, ¿eh? Apenas como año y medio Dos años La verdad es que ha estado muy bien Eh, sí Y por fin lo has metido No, a ver Tengo que decir Que de momento funciona guay Porque tienes la elección De tres mapas ¿Vale? Incluso si no quieres vetar No tienes por qué vetar ¿Vale? Son un total de diez Son un total de diez votos Tanto cinco de tu equipo Como cinco de otro equipo ¿Vale? ¿Qué pasa? Se vetan varios Y el que quede Pues es el que se juega Si hay un empate Es decir Si hay empate entre dos mapas O incluso entre tres Hacer atorio ¿Vale? De dos mapas Hacer atorio entre esos dos ¿Vale? Te estás rayando yo creo, ¿eh? No, no A ver No, no te estás rayando No, sí, era perfecto A ver Primero vota un equipo Y luego vota otro equipo No, no, no Votan Yo creo que votan los dos, ¿no? Votan los dos a la vez Sí, sí, sí Pero votan los dos equipos Quiero decir Claro Un equipo Vota lo que nos pasa esta partida Pablo, te estás liando No, tío Mira, escúchame Escúchame Un equipo Vota que nosotros Hemos votado banco Y el otro equipo Ha votado Oregón ¿Qué mapa ha quedado? Fronteras, amigos y amigas Fronteras, amigos Vale, soy montaña No necesito orejas Para tener este personaje Pero sí, por fin meten esto Y... Era necesario, también te digo Sí, muy necesario Porque, tío ¿Cuántas veces nos ha pasado De jugar todo el rato El mismo mapa? Era un coñazo Y además que sí que es cierto Que va a haber mapas Que no se jueguen Como por ejemplo Canal va a ser un mapa Que va a desaparecer De la rank Eh... Parque de atracciones Más de lo mismo Yo por eso, fíjate Sí, me gustaba el tema De que pusieran veto de mapas Pero tampoco me gustaba Por el hecho de que hay mapas Que no se van a jugar nunca ¿Sabes? Va a ser como al final Mira cómo lo sabía tú Digo, va a ser al final Como un tema de... De casuales Donde vamos a tener Los mismos mapas de siempre ¿Sabes? Ya, bueno Pero es lo que hay También te digo A ver si alguien sale por aquí Bueno A ver Si queremos jugar otros mapas Pues te metes, yo que sé En una partida rápida En una persona de estado Lo que sea Y juegas otros mapas En igualadas Pues yo que sé Está bueno Me voy a otro juego La verdad Y así pues Cojo otros armas Tengo dos conmigo Vale, no puedo salir actualmente Guay ¿Tengo un CCTV? Dos en CCTV, ¿vale? Yo muerto Bueno, yo muerto Yo muerto sinceramente Impresionante Nada, chico Me he cargado uno, ¿vale? Lo tengo tanto compañero Sí, sí Lo sé Perfecto Gracias, amigo Muchas gracias No te preocupes Te pensé que seré la primera partida del chaval Que no ha desayunado Que tenga que tomarse sus tostaditas Con su colacao Con su... Claro, claro Con su cholec ¿Era cholec? Cholec... No sé cómo era El cholec Ah, el cholec El cholec Chris, ¿sigues por aquí? Cholec no El cholec El cholec El cholec Ahora, que en Murcia quitéis palabras es otra cosa El cholec El cholec Tío, el cholec El cholec Se llama cholec Pero decís cholec Porque os da la gana ¿Qué le dice tu madre? Mamá, tráeme un cholec Es que aquí eso no existe Ah, que no existe, claro Claro, bueno, en verdad Sí que los de Badajoz estáis En un pico que... Espera, te perdona Ahora estaba mutado ¿Qué decías? En vuestro campo ahí En vuestra esquina Eh, no te metas con nuestras vacas, ¿eh? ¿Qué crees de nuestras vacas? Tú tienes tu cholec ¿Eh? Tu cholec Ahora conectando Ah, pues no te vas a ir poniendo atrás Perfecto ¿En serio? Gente, vosotros sabéis que es el cholec Yo ni idea Me ha dicho, digo, el cholec ¿Qué es eso? Yo, el cholec, tío ¿Algún tipo de droga murciana? No, no, no Ah, pues en verdad Son batidos de... ¿Lo hay de todo ahí? Chocolate, fresa... Son batidos Lo que se suele tomar es batidos de chocolate ¿El fresa? ¿Quién toma un batido de fresa, bro? Ocho ¿Tú? Porque tú tienes 30 años ya Estás, pues... Sí, te va a salir, te va a salir Ahí, ese muchacho ahí con gana Mira ¿Crees que deberían poner el tema de los vetos en otros juegos, Pablo? Como casuales, etc Me refiero ¿En casuales? Sí O incluso de hacer como, por ejemplo, en counter De tú poder elegir qué mapa quieres jugar Claro, es que eso ya se puede hacer en counter Ya, pero hacerlo en R6 De hacerlo como en counter Ah, vale, vale, vale Padulete, estás empanado, ¿eh? ¿Has desayunado hoy? Trátame el chole El chole, sí Nada, pero yo qué sé Sí, sí Prácticamente todos los utters tienen esto El tema de baneos Ya en un baneo Ya es el poder elegir qué mapa quieres jugar, ¿sabes? Sí Yo creo que eso me lo haría bastante, tío Así que creo que... Es que tampoco sabemos cuántos jugadores hay en R6 jugando, ¿sabes? Y yo creo que es lo malo Que no sabemos... Van a abrir, ¿vale? No, una camarita de cero Wow ¿Quién es la Ela? Tenemos a uno abajo en... En tiración, ¿vale? Ok ¿En tiración qué es? Ah, bueno Ha entrado uno Ha entrado uno, ¿vale? Me dale Muerto uno, ¿metales? Muerto uno ¿Otro más metales? Metales, sí, sí Yo estoy muerto Entra, entra Close it Last Wow Justo me ven desde tres sitios diferentes Ah, porque me han tirado una cámara Porque he visto como un rayito ¿Pero por qué esta diferencia de matchmaking, amigo? Bueno Bueno, la mira de la amiga ¿Qué es esto? Guau, esto me representa mucho, ¿eh? Esto es como cuando estoy jugando con la vuelta principal, tío Y me toca en el equipo un cobre ocho Y en el equipo contrario uno de Gutsen Ahí a tope, ¿eh? Y además con amiguitos, tú Todos a tope Coño, he tirado, gente Si no, estaría ahí en vez de seis minutos buscando A lo mejor veinticinco O sea O sea, es que mira el prefire Que tiene que ir a hacer, ¿sabes? Tiene que hacer un prefire literalmente de cuatro metros Bueno, vállate Es que hay pedo que no mirar eso No se ha llevado el milagro, tú Nice Grande pableta ahí a tope Guau, me estaba desesperando con la mira, ¿eh? Venga, al suelino ahí a tope Ha puesto la mira lo más a la derecha posible a la pared Y luego tenía que andar como cinco metros a la izquierda Para salir por la puerta a hacer prefire, tú No, coño, es lo que estaba haciendo, ¿eh? Que no se cansen sin hacer Toma ahí, entra la boca Vale, uno pique ¿Qué hace ese? Literalmente, la gente se está tirando por las ventanas, ¿eh? Metales, ¿eh? Unos CCDV también, ¿sí? ¿Ven contigo? Fue bien Vale, muerto Está adentro, ¿eh? Me parece Aguantarle Buena ahí Nos matamos todos lados de esto Sí, sí, así buena Mira yo ¡Ostia, guau! ¿Y esto? Claro, nos hemos matado los dos a la vez Pues el que queda vivo No, pero... Ah, no has visto lo mismo que yo entonces Era como una vista como en tercera persona De justo detrás de mi hombro ¿Sabes? Pero se veía súper extraño, tío Por supuesto me llevo este pedazo de skin Que es ultra guapa Sí Vale La IQ también ¿Qué vas a llevar tú? Ah, tú también, vale, vale, perfecto No, está cambiando Ya hace captura Claro, es que Te está viendo a ti la IQ Luego le da el espacio Y sale sobre ti Todo el armamento de cero ¿Sabes? Incluso con su logo Eso pasa Eso pasa No has visto nunca, tío Pasa en el juego normal También está pasando mucho Pues no lo he visto nunca, tío Qué extraño Ves que cuando mueres Y a la derecha te sale el armamento Y el personaje y todo eso Sí Pues el armamento ha cambiado Y el IQ no más lo mismo Ah Estás viendo a Madrid Y que tienes el armamento de IQ Por ejemplo Yo es que se me ha hecho verte En varias partidas Que tú estabas matando Y era el arma de finca Digo Digo, Pablo, ¿y quién eres? Digo, Madrid, digo Yo todo flipado Y todo rayado Diciendo ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y esto qué es lo que es, hermano? Pero bueno, gente Espero que os gusten mucho A este nuevo sistema de betitos Que tendremos Sí, este Sí, lo tendremos oficialmente Ya en el juego, ¿no? Cuando lo saquen Sí, en una semana Sí, lo único que lo tiene No En las repeticiones, no ¿En serio? ¿Para qué lo han puesto? Si está súper verde, Pablo, eso Yo no sé Pero todo lo que mete el TS Que esto es la presentación De la temporada Ya, pero no Mete la presentación De temporada Al día siguiente Mente los TS Que son estos Sí, pero Y todo lo que hay aquí Es el juego Los mapas también Lo van a haber metido En la anterior Y nos comemos todos los mocos ¿Sabes? No sé Yo creo que todo lo que hay aquí Lo van a meter en el juego No, no, no Sería un No, no Ya dijeron Y además yo dije Digo, pero esto Vamos a tenerlo En la tercera O en la cuarta Dice Esto va a ser Vamos a ir probándola Lo que mejor no lo tenemos En la cuarta Llama de repetición Vale ¿Un injure? Un injure, ¿vale? ¿Has dejado injure, no? ¡No! A ver, tira Sí, vale, pago Guau ¿En serio? Mirá Jajaja 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 ¿En serio está un cerdo? Ah, oponemos que no sea el pavo este Si no ¡No! ¡Eh, rep, ¿eh? ¡Eh, muy largo, muy largo, muy largo! ¡Está en 10 de vida! ¡Está en B, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Dude, wave, panting! ¡No pico, no pico! ¡Ah, sí! ¡Voy a ir por C, te veo bien! ¡Voy a... 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 Bueno, me ha parecido cerdísimo eso, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío santo! Pero bueno, lo he dicho, gente Creo que han cambiado hasta incluso la iluminación de cuando se gane y tal, ¿eh? Porque hay como un nuevo foco así más... No sé, un poco más... Sí, sí, sí Diferente, ¿verdad? Sí, sí Hay como un foco y como que se pone en esos microsegundos ahí Como un desmanecimiento Esto es guapo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!